Y antes de terminar nuestro noticiero del día de hoy en el marco de la celebración de la fiesta del maíz, los dejamos con la merienda de Luis Arbeláez. Bienvenidos nuevamente a la merienda de Sonson TV Noticias, este espacio para que usted se entere de las últimas novedades en arte, cultura y turismo. 180 atractivos serán impactados con la nueva convocatoria que ha lanzado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Atentos para que se apunte. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia ha anunciado una nueva convocatoria destinada a mejorar la accesibilidad en hasta 180 atractivos turísticos distribuidos en 32 departamentos del país. Las postulaciones están abiertas hasta el 9 de septiembre de 2024, brindando a los interesados la oportunidad de participar en esta importante iniciativa. Los atractivos turísticos seleccionados recibirán una serie de beneficios para mejorar su accesibilidad. Entre estos se incluyen seis sesiones de formación especializada. También se proporcionarán herramientas de autodiagnóstico para evaluar y mejorar la accesibilidad actual. Además, los participantes obtendrán un informe de resultados con recomendaciones y planes de acción para implementar mejoras. Se entregará material didáctico que incluye 12 piezas con braille, autorrelieve y otros elementos de accesibilidad, así como un mapa táctil y un manual de uso y mantenimiento. Para obtener más información y acceder a los anexos necesarios, los interesados pueden visitar la página del Ministerio que sea destinado para esta oferta. Estamos en plenas fiestas del maíz, pero no crean que es el único lugar donde hay en este momento fiestas populares. Aquí, algunas de las más emblemáticas que se celebran en este puente en otras partes de Colombia. En Colombia, el Puente de Agosto se ha convertido en una oportunidad para celebrar con entusiasmo una serie de festividades que destacan la riqueza cultural y la diversidad regional del país. Este mes, varias ciudades colombianas están llenas de eventos vibrantes que atraen tanto a locales como a turistas. El Festival Autóctono de Gaitas de San Jacinto Bolívar reunirá destacados grupos de gaitas y parejas de baile de diferentes regiones del país. Es un evento que busca rescatar las tradiciones musicales de la región y fomentar la sana competencia por obtener el premio como cacique de la gaita. Fiesta de la cosecha en Pereira. Esta es otra festividad que se celebra con entusiasmo durante el Puente de Agosto. Este evento, que honra la tradición agrícola de la región, incluye ferias de productos locales, competencias de cocina y presentaciones de música folclórica. Festival Petronio Álvarez. Se realizará desde el 14 hasta el 19 de agosto, esta vez en la ciudad de Cali. Los habitantes podrán disfrutar de diferentes actividades, como lo es la música del Pacífico, la gastronomía y la cultura afrodescendiente del país. Tienen la participación cultural de 24 municipios, veredas y corregimientos, donde mostrarán cocina tradicional, artesanías, pasarelas de moda afro, entre otros. Estas son algunas de las festividades, pues nos quedamos cortos para contarles la cantidad de eventos que se dan en simultáneo durante este puente festivo a lo largo y ancho del país. Y en temas más locales, en la merienda, la fiesta del maíz es una celebración ancestral que rinde homenaje a este grano milenario, base de la alimentación y la cultura de nuestro pueblo arriero y colonizador. En este contexto es imperdible recordar las deliciosas recetas que han pasado de generación en generación. ¿Qué tal unas tortas de chócolos que fueron molidas con cebolla larga, las empanadas con un buen ají y los tamales envueltos en hoja de viado por allá en el río arriba? No podemos olvidar las arepas de chócolos con mantequilla y quesito, algunas más tradicionales como los bizcochos de arriero o el envuelto de maíz. Finalmente ese tierno y delicioso chócolos asado en la plaza que no puede faltar en esta fiesta. Estas preparaciones no solo deleitan el paladar, sino que también conectan con nuestras raíces y usted ya se dio ese gustico en esta fiesta. Gracias por quedarse hasta el final de Sonson TV Noticias y pegarse esta merendeada con nosotros. Esperamos conectarnos nuevamente y llegar a sus hogares en ocho días. Nos vemos entonces para más arte, cultura y turismo. Chao, chao.